Mis padres han sido muy estrictos al aplicar la cuarentena, sinceramente tengo muchas ganas de salir, pero no tengo opción, lo bueno de estar encerrado es que nunca pensé en terminar Street Fighter y Halo, y aquí estoy, un heroico y anónimo campeón, aburrido hasta los calzones de esta prisión, pero bueno, supongo que estar aquí también tiene algunas ventajas, como no morir, por ejemplo. Sócrates, dice a mi mamá que vayas a la panadería. ¿Ahorita? Que compres pan dulce. Mamá, ¿me voy a llevar el carro? Sí, hijo, pero ve despacio. Ah, también trae leche y detergente. Muchacho, caramba, se te va a olvidar. Mamá, a mí nunca me prestas el carro. No, nunca me prestas el carro. Mamá, Sócrates me está fastidiando. No se te olvide la lisca, y que no te vean el dinero. Ya estoy grande, mamá. Síguele, Sonso, y no vas. Espérate, mamá. Me siento contento, casi nunca me suelta en el auto. Siento que mi mamá me tiene sobreprotegido. No acepta que ya soy un hombre. Tu niñito ya no existe más. En el camino a la panadería vive Vero, la niña que me gusta. Con un poco de suerte y me la encuentro. Quiero que me vea manejando. Buenas tardes, güerito. ¿No quiere llevar cubrebocas? Ándale, mire, tengo un poco de mascarillas y varios colores y tamaños. Ándale, por favor, poquito. No, de verdad, es que hay contingencia. O no tiene algo para comer, que me dé, por favor. No tiene algo para comer. Muchas gracias, mi don. Sócrates, no se te olvide la leche. Ah, sí, mamá. De hecho, ya iba por la leche. Ahorita te marco. Sí. ¡Gracias! ¡Feo clima, ¿verdad? ¡Ay sí, un solazo! ¿Cierto? Sí Parece un horno allá afuera, ¿verdad? Un infierno, señora ¡Ay! ¿Me lo detienes tantito, por favor? ¡Hola, Sócrates! Siento como el mundo se hace pequeñito pero tengo la esperanza de que haya otros Sócrates en la tienda ¡Hola, Perón! ¿Tienes calor? Sí, tiene mucho. Dice que allá afuera es un infierno ¡Oh! Gracias, señora Bueno, luego vengo. Adiós, Sócrates Adiós, señora Pensándolo bien, para que se la coma así debe tener mucha hambre. ¡Pobre! En realidad Sólo está tratando de sobrevivir. No sabe uno cuánto tuvo que hacer para comprar su mercancía. Buenas tardes, güerito. ¿Siempre sí se decidió? Hola, buenas. Sí, mire, ¿sabe qué? Tome. ¡Ay! Elijo este y póngaselo usted, por favor. Sí, claro. Porque la cosa está muy cañona. Sí, gracias. Cuídese. Dios me la bendiga. Sí, hasta luego. Igualmente. ¡Mamá! ¡Sócrates anda drogado! ¡Mamá! ¡Corre! ¡Mamá! ¡Sócrates se volvió loco! ¡Ay! ¡Las compras! ¡Sócrates! ¿Pero qué te pasó? Mi hijito, te asaltaron. ¿Estás bien? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!